Convergen aquí múltiples gestiones para favorecer a unos 200 pobladores de esta comunidad distante del municipio Cabecera. Con un fondo habitacional precario que tratan de revertir mediante varias políticas que implementan las autoridades gubernamentales, el proyecto Hábitat 2 también complementa las ayudas a quienes más lo necesitan en este asentamiento rural. Es un proyecto con la Universidad Central Marta Abreu Las Villas, cuyo financiista es la Agencia Suiza para el Desarrollo COSUDE, y desde el año 2014 en Aguada de Pasajeros es uno de los municipios que está insertado en este proyecto. Justamente es un proyecto que trabaja las vulnerabilidades en todos los asentamientos rurales. En esta segunda etapa se ha dedicado a trabajar, a fortalecer las instituciones y los asentamientos rurales vulnerables, en este caso Santana. También ha fortalecido oficinas de trámite, todo lo que tiene que ver con el servicio del ciudadano, oficinas de trámite, el centro universitario municipal, brigadas de acueductos y alcantarillados. Aquí nosotros trabajamos, tenemos identificadas 18 familias en situación de vulnerabilidad, entre ellos madres de tres o más hijos, discapacitados, otros madres que viven solos, combatientes. Le damos un seguimiento a todas estas familias que se han favorecido con diferentes recursos. Con el asentamiento de Santana han hecho una ayuda maravillosa, no conmigo sino con muchos. Me están ayudando a levantar mi casa, a hacerla, me la están haciendo nueva porque están en muy malas condiciones y como el mío hay muchos casos. Surge en el diagnóstico a comunidades en condiciones de vulnerabilidad y como parte de la investigación de una tesis de grado de la Universidad Villaclareña. La más reciente intervención incluye nuevos donativos a las familias que residen en este poblado aguadense. Se han beneficiado alrededor de 42 familias aquí. También tratamos de progresar primeramente con las camas de los colchones, los más críticos. Pero bueno, a medida que fueron entregando los recursos, tratamos de que se beneficiara la mayor parte de la población porque el proyecto incluye a toda la circunscripción. Aquí se han entregado camas personales con colchones, por supuesto, filtros de agua, techos, todo lo que tiene que ver con el confort dentro de la vivienda. Además de algunas tuberías, algunos coples para la sanitaria, la hidráulica. He recibido en otros momentos también cosas. Me están ayudando porque soy impedida física. Tengo dos niños chiquitos, uno de tres años y uno de cuatro meses. Me han ayudado bastante. Estoy bastante agradecida. Esfuerzos conjuntos que entre el proyecto Hábitat 2 y el respaldo gubernamental procuran mejorar la vida en este distante poblado rural de Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.